Radio Nacional de España, Navarra, Javier y Zul. La empresa que gestiona esta explotación había denunciado a 14 asociaciones que forman parte de la plataforma por haber realizado declaraciones públicas contra la gestión de la instalación de Caparrosueño otra vez. Eso es, esa plataforma estaba citada por la empresa Valle de Odieta para pedir disculpas o retractarse por el informe que había presentado en el Parlamento de Navarra sobre la actividad de esta explotación. Pero no lo ha hecho, no ha pedido disculpas. Pablo Rolente es uno de sus portavoces, explica por qué. Nosotros no nos podemos retractar de nada que dicen unos documentos que básicamente son de las propias administraciones implicadas, que son la administración autonómica e incluso la cooperación hidrograsica. Se han presentado contra la actividad de esta explotación, un 92% de los datos que han presentado se basan en documentos públicos y oficiales. En informes públicos de diferentes administraciones donde se denunciaban determinados procedimientos que creemos que son al menos irregulares y que tendrían que tenerse en cuenta a la hora de valorar realmente cómo se está por parte de esta empresa llevando adelante su labor como macrogranja. Por ese motivo no se han retractado y siguen adelante denunciando la actividad de la macrogranja de Caparroso. Otro de lo que hacemos como ciudadanía y como grupos y movimientos sociales en favor de la defensa del territorio, de la salud de las personas y del medio ambiente es ponerlo en conocimiento de los grupos parlamentarios que son los que tienen que legislar. De la misma manera siguen reclamando al gobierno y a la confederación que inspeccionen de cerca el funcionamiento de esta explotación ganadera en Caparroso. Tendrían que haber tomado cartas en el asunto hace muchos años porque son ellos los que tienen que velar por la salud como las autorizaciones administrativas que se han ido incumpliendo en muchos de los casos. Desde el número de cabezas de ganado hasta el número de vertidos, hasta lugares de vertidos de los purines, etc. A partir de ahora la empresa Valle de Odieta tiene un año para decidir si sigue o no adelante con el proceso judicial, si pone una querella contra esta plataforma, estas asociaciones. Precisamente se ha sabido que Valle de Odieta, la empresa que gestiona la explotación ganadera, ha anunciado una inversión de 6 millones de euros para construir allí una depuradora. Que gestione los residuos purines y estiércol y pueda regenerar las aguas residuales contaminadas para emplearlas en riego. Un anuncio que evalúa así la plataforma contra las macrogranjas. De nuevo Pablo Lorente. Es una demostración palpable de que no está haciendo bien las cosas. Si estuviese haciendo bien las cosas no tendría que hacer una inversión de 6 millones de euros precisamente para mejorar sus residuos y las aguas que está vertiendo y los líquidos que está vertiendo en la zona. Es una muestra también más de ese greenwashing, ese capitalismo verde de publicidad y marketing. ¡Suscríbete al canal!